Estas son las noticias. Decenas de organizaciones populares agrupadas en la Coordinadora por los Derechos del Pueblo anunciaron hoy que se lanzarán a las calles para reclamar una rebaja sustancial de los precios de los combustibles, entre otras reivindicaciones. Nuestro compañero Anoides Martínez está en directo y nos cuenta que también protestarán por la designación de los nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia. Gracias, buenas tardes. Los constantes aumentos en los precios de los combustibles por 14 semanas consecutivas es solo uno de los motivos de esta coalición de organizaciones de la sociedad civil para lanzarse a las calles en demanda de sus rebajas. Solo en lo que va de año los precios de las gasolinas se han incrementado alrededor del 16%. Vamos a establecer nuevas acciones, nuevos procesos de lucha, porque es nuestro interés que la población se sensibilice ante esta situación que estamos viviendo las dominicanas y los dominicanos, altos aumentos de los precios de los combustibles permanentes, una acción de perversidad del gobierno, de desafío, una acción que demuestra que no le importan los pobres, no le importa a nadie en este país. Esta segunda asamblea va a definir un plan de lucha nacional, pero es importante informar. La lucha no se ha detenido, la lucha continúa. Los líderes de los movimientos sociales dijeron además que sus movilizaciones serán también en contra de la designación del nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina. Esa persona que fue designada como presidente se dijo en varias ocasiones durante más de un mes que iba a ser el que iba a presidir la Suprema Corte de Justicia, una persona que con burla dice que va a renunciar a ser miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Irán a las calles también en protesta para que no sea eliminado el pago de la cesantía a los trabajadores como denunciaron a finales del mes de marzo dirigentes sindicales. A todas las luchas que desde cualquier barrio, sector social, popular o sindical se levanten en este país, la coordinadora participará. Hay que defender los derechos de este pueblo. Solamente la gasolina regular ha registrado alzas por unos 32 pesos en las últimas semanas. Esta es toda la información que tengo ahora. Retorno contigo al set de noticias.